Consejo de Participación Transitorio inició la evaluación a la Corte Constitucional y esto generó opiniones diversas sobre su competencia para hacerlo. Parte de la pregunta 3 aprobada en la consulta popular le da al Consejo la potestad de evaluar el desempeño de las autoridades cuya designación le corresponde pudiendo de ser el caso anticipar la terminación de sus periodos. El constitucionalista Ismael Quintana dice que el Consejo de Participación sí designa a la Corte Constitucional, pues forma parte de esa comisión calificadora a través de la función de transparencia. El órgano que nomina y designa a la Corte Constitucional una comisión de selección conformada por dos integrantes representantes del Ejecutivo, dos del Legislativo y dos de la función de transparencia y control social de la que forma parte el Consejo de Participación Ciudadana. Punto. Y si a eso usted le agrega que en la pregunta número 3 de la consulta popular clarito se dijo que estamos decidiendo o no decidiendo por crear un Consejo Transitorio y entregarle a este facultades extraordinarias uno de evaluar y dos de terminar anticipadamente los periodos de todos los funcionarios públicos en cuya designación interviene. Así dice la pregunta. El Consejo de Participación anterior en su página web consideraba entre las autoridades bajo su designación a los magistrados de la Corte Constitucional a través de la Comisión Especial así como las nombradas a través de comisiones ciudadanas o ternas enviadas por las funciones del Estado. Los jueces de la Corte tienen la facultad de aceptar o no ser sometidos a ese proceso y los jueces de la Corte lo que deberían hacer por sanidad del país y para evitarle el caos jurídico al país es dar un paso al costado y renunciar. En medio del debate la evaluación avanza y ya se han presentado 31 denuncias en contra de la Corte Constitucional.